¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Bienvenidos! Estamos en Dropper. ¿Qué tengo que hacer aquí? Básicamente, caer y... Y no chocarme con obstáculos. ¡Ya está! ¡Así sencillo! ¿A qué sí, Adri? ¿A qué sí? ¿A qué es fácil? Nada, nada. Es facilito. Fácilito. Mira, me lo hago a la primera, ¿eh? ¡Dios! 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 ¡Y! 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 ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Bueno, pero esto es súper fácil, ¿no? Ya está, si me lo he hecho a la primera. ¡Qué bueno soy, madre mía! ¡Soy increíble! Este es fácil, este es fácil, este es fácil. ¡Sí, sí, sí! ¡Es fácil, es fácil, eh! Me lo he hecho a la primera, ¿eh? Tiene el final ya. Yo también. En verdad me morí. En verdad me lo hice yo. O sea, no, eso no lo he dicho yo, ¿eh? Aquí se complica, ¿eh? Vale. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale, este... Vale, es que hay alguien que se ha acabado todos los mapas. O sea, este tío es tan fermito, ¿eh? ¡Pero sí! ¡Pero sí es imposible! ¡Bro, es físicamente imposible que yo me pase este mapa! Pero, literalmente, es tirar todo recto. ¡Todo recto, bro! ¿Que me muero? Pero mira que me acabo de volver a morir. ¡Ah! ¡Ah, vale! Que todo recto por ahí. ¡Ah! Vale, vale, ya está, ya está. Es que, a ver, yo es que no me gustan los ovnis. A ver, una factoría... Buah, esto se ve complicado también, ¿eh? ¡Uy, la factoría de infección! ¡No! Tío, casi me lo paso. Es complicado, ¿eh? Otra vez casi, tío. No me lo puedo creer. Nada, ahora no salta mal. Escúchame, bro, me he muerto seis veces ya en este mapa, ¿eh? O sea, algo está pasando. Eh, no entiendo nada, ¿eh? Yo me he muerto otro... Pero, ni usando el zoom, ¿eh? O sea, es que ni usando el zoom. Eh, vale, eh... Ok, llevo un minuto en este mapa, ¿eh? Vale, no me lo creo, tío. Escúchame, nada, esto es de broma. Eh, tío, voy a tener que censurar medio vídeo, ¿eh? Cagándome en todo... ¡Me tío! ¿Pero qué dices? ¿Pero si he caído bien? Exacto. Y tú crees que soltarte... ¡No, Adri, no te cuido! Vale, escúchame. Se lo han pasado cuatro personas y no me han dejado ni la oportunidad de pasármelos. Es que tampoco era tan complicado, ¿no? Era bajas aquí, bajas aquí... Y ya está. ¡Qué fácil, tío! O sea, que sí, gente, me lo he pasado a la primera, obviamente. Mira, Adri, Adri, tú sabes lo que es fácil. Cuente, cuente, cuente. Eh... No lo sé. Esto aquí falla algo. ¿Creéis que es fallo de la iluminación? ¿O que es que me he quemado mucho? Porque, tío, es que se me ve rojo. Se me ve todo rojo, no entiendo. ¿Qué creéis, gente? Comentadme. Diego, ¿me puedes decir cuándo has hecho un viajecito a Chernobyl? Porque tienes un ojo de cada color, ¿qué eres? David Bowie. Ey, ey, mapa barba cube. Yo soy muy bueno en barba cube. O sea, a mí la salsa barba cube es mi favorita. Bro, mira, si es... Te voy a dejar de caer, ya está. Facilito. ¿Te voy a dejar de caer? Te voy a hacer facilito. ¿Alien se muere? Vale, lo hemos pasado todo, yo creo. Pero, ¿qué hace Mark Cox aquí en mi lobby, tío? ¿Cómo se ha metido Mark Cox en mi lobby? Bro, que se ha metido... Se ha metido un seguidor mío aquí en la lobby, tío. ¡No! O sea, bro, lo de saltarse y mirar, tío, te juro que me pasa siempre, tío. Bro, soy malísimo, ¿eh? Bro, es que a alguien se ha pasado... Pero, tío, hay muchos enfermos. ¿Cómo se han pasado todos los mapas ya? Oye, bro, no me gusta este dropper, ¿eh? A la primera me he hecho uno. Vale, ya está, ya me lo he pasado. A ver, bro, facilito, facilito. Vale, este es más fácil, ¿verdad? Facilito, mi rey, yo lo sé todo. Vale, hay que correr todo el rato para allá. Y justo aquí... Es como el tío de... Facilito, mi rey, yo lo sé todo. ¿Cómo no? Facilito. Bro, este sí que es facilito, ¿eh? Es más que facilito... ¡Me cago en la...! Vale, es complicado, ¿eh? El último nivel... Madre mía. ¿Te cagas? ¡Madre mía! No ves. Madre mía, el último... Buah, el último nivel. Yo no sé si se han creído aquí que soy experto... experto dropero. O sea... Pero si no he llegado ni al agujero. Yo casi me lo hago, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? ¡No! ¡Pero no! ¡Pero se cae bien! ¡Vale! ¡Sí! No me lo creo... Es que no me da tiempo... No me da tiempo a llegar. A ver, aquí... ¿Giro ya? No, es que no llego. Pero me chogo con un fucking bloque que hay ahí, tío. ¡Corre! No, es que no sé... Voy a hacer como el pau. Esto no se llega. ¡No, no, no! Vale, a ver, me lo paso, Adri. Ya está. O sea, ya me tilteo, ¿vale? Voy por la esquilita, la esquilita. Lo hice, lo hice, lo hice, lo hice. Os lo digo totalmente en serio. O sea, yo era súper bueno en el dropper. Algo ha pasado aquí. ¿Vosotros sois más buenos que yo? ¿Vosotros creéis gente que os podéis pasar este mapa? Eh, por cualquier... No, por cualquier sitio que no sea una esquina. Eh, Adri, eh... Yo no sé cómo te lo has pasado, pero aquí no... Ah, sí, sí te lo has pasado, pilotudo. Lo hice aquí en el chat. Pero el pavó que tardó 41 segundos, que me lo chatea. ¿O es que se tira todo el día jugando a dropper? No tiene amigos para jugar un Marder Mystery o algo. Es como la gente que juega osumanía a niveles de 11 estrellas. Yo era muy bueno en osu. Ahora vamos a juntar un clip. Lo bueno que soy yo en osu, eh. Van a flipar. Vale, me va a pasar este nivel. Para que veáis. Mirad lo bueno que soy yo en el osu, eh. Voy a bajarle el nivel, eh. Me he venido arriba. Vale, vale. Mirad lo bueno que soy yo en el osu, eh. GG. No se ha ido, eh. Pensaba que ya empezaba. Me había asustado. Vintage. Vale, vintage y barbecue me lo sé de memoria. No se ha dejado de caer, bro. Está chupado. Mira, por aquí. Se muere. Bro, me he muerto dos veces. Ya no tiene gracia, eh. Ahora sí que ya no tiene gracia. No, yo me he muerto una. Pues yo dos veces. O sea, la gracia ya no sé. No, en PC me caí. Vale, da igual. Está muy fácil, bro. Se ha dejado de caer. Vale, no se ha escuchado bien los golpes en el directo. Pero no pasa nada. No veía nada porque no me cargaba los drones. Bro, ¿pero qué es esto? O sea, que esto es una mariposa. Muy troll. Vale, bueno, fácil, fácil. No, fácil. Facilito, mi rey. Vale, esto es complicado. Este es complicado, eh. Dios, Dios. Es que a mí esto me da epilepsia. Me ha troleado. Me ha troleado. Pensaba que el agua ya era en azul, tío. No me lo puedo creer. Bro, es imposible. Me molo. De poquito a poquito no te vas a salir. Sí, sí, sí. Mira, mira. De poquito a poquito. Ya está. Ya tengo en la esquina. Ya está, la tengo. Ya está, lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Ya está. ¿Ves? De poquito a poquito. De poquito a poquito. Vale, aquí no sé qué clase de por ramen se han pegado. No, no. ¿Hola? ¿Qué es esto? ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Bro, que soy el primero en agor! ¡Que soy el primero en agor! Te acabo de ver morir. Por eso, tampoco se habla de este tremendo camisón que tengo. Es que tengo de aquí de ser. O de... Yo voy a votar cualquier cosa que sea difícil. No, pero tú eres tonto. Que siempre sale un mapa difícil. Sale dos fáciles. Mira, a la derecha lo verás. Mira, siempre salen dos fáciles, dos medios y un difícil. O sea, es muy imposible morir. Lo veo. Literalmente no tengo ni que hacer WSD. Claro, no, no. Es que ya está. Vale. Siguiente mapa. Yo no he comido la tierra, pero me he comido otra cosa. ¿Qué? A ver si que me he comido la tierra. ¿Cómo? ¿Qué? A ver si que me he comido la tierra. ¿Qué? ¿Qué te has comido? ¿Qué? Adri, tío, por favor. Por favor, que hay niños. Un bloque de cuarto. Memo. Ah, vale, vale. Oye, bro, soy buenísimo, ¿eh? De repente me ha sido todo fatal. Hasta ahora ser buenísimo, ¿eh? A la primera, otro. No, no, no. Yo todos ahora me los estoy pasando a la primera. Ahora soy buenísimo. Estoy donde estás tú y me la acabo de hacer a la primera. Esta mapa es muy fácil. Ya está. ¡No! ¡Sí! O sea, sí, sí. Pensaba que me había muerto. Pensaba que me había muerto, tío. Bro, mira. Mi mayor récord ha sido de 1.12 y ahora ha sido mi mayor récord. O sea, no ha pasado ni un minuto, Adri. Me lo he pasado en 58 segundos. ¡Eh! Se lo he muerto una vez. En todo el rato. O sea, en todos los niveles he muerto solo una vez en total. Yo me he vuelto, bro, después de no pasarme los niveles. Ni acabar. A literalmente acabar primero en todos. Bueno, en este acaba segundo porque ha habido un friki que ha muerto cero veces y se lo ha pasado. Bueno, Adri, a ver. Aquí podemos ver quién es el más bueno del dropper y el más bueno del osu también, ¿no? No, escúchame. ¿Cuántos likes para hacer más minijuegos tú y yo? A ver. Tengo también. No, no. Que ya no estoy en Nautic. Ya no tengo tantos. ¡Ey, ey, ey! Y ya sabéis que podéis jugar conmigo en mi servidor de Minecraft, que es Java y Bedrock. ¡MC.bexme.net! Venga, va. A ver si conseguís llegar al top de aquí del survival. Venga, va.